Bienvenidos a todos a esta Masterclass donde hablaremos un poco sobre cómo mejorar nuestra forma de vender para vender más claramente y para vender mejor nuestros productos o servicios. Así que si tienes una agencia o eres dueño de un negocio, tienes un producto o un servicio, acá vas a poder encontrar o ver la forma de cómo poder mejorar de alguna manera el alcance y poder mejorar tus ventas en ese sentido. Vender claramente más y mejor de la mejor manera también. Bien, gracias a todos los que están presentes aquí en esta Masterclass y entraremos ahora a detalle. Dale, voy a compartir pantalla. Excelente, perfecto. Entonces, si se me escucha fuerte y claro y ven mi pantalla, vamos a dar inicio con la Masterclass. Voy a empezar primero presentándome. Yo soy Roger Lara. Soy diseñador de profesión, pero con el tiempo he practicado y ejercido la docencia. Y actualmente soy fundador y director de Brand Inteligente, que es la plataforma por donde se han conectado también y el canal por donde se han conectado. Y nosotros, como bien saben, generamos contenido. Tenemos más de 120 videos de contenido sobre diseño, de branding, reflexiones sobre cómo es la comunicación de las marcas. Así que ahí pueden encontrar toda nuestra información. Además de ello, brindamos capacitaciones, asesorías personalizadas y damos clases, tanto a nivel presencial como a nivel remoto. Aquí pueden ver todos los comentarios de todos los alumnos que han formado parte de Brand Inteligente, personas y alumnos de toda la región que han formado parte claramente de la familia de Brand Inteligente y que también han aprendido con estas clases y con toda la información que se brinda. Y además de ello, también soy director de Leon Branding, donde desarrollamos proyectos de branding en Brand Inteligente. Damos y brindamos todo este conocimiento de manera completamente gratuita. Y en Leon Branding desarrollamos estos proyectos. Aquí profundizamos en cada uno de los negocios para entender un poco cuál es su valor diferencial, cuál es su valor real, para poder trabajar después todo lo que tenga que ver con la comunicación. Y así hemos trabajado para diferentes marcas, para diferentes proyectos de diferentes sectores, en diferentes países de toda la región. Perú, Panamá, Chile y más. Aquí pueden ver un poco nuestros proyectos. Del mismo modo, pueden revisar todos nuestros proyectos en el sitio web de Leon Branding. Tenemos más de 12 años de experiencia desarrollando proyectos y todo esto aprendido es lo que se muestra y se comparte por medio del canal de Brand Inteligente. Así que por ese lado van a obtener mayor información y van a poder tener un mejor, mejor data de cómo, en todo caso, mejorar su servicio o potenciar su servicio de esa línea. Ya presentándome y entendiendo un poco el contexto, vamos a ir de lleno a la masterclass que es vende más y mejor tus productos o servicios. Y quiero empezar un poco con esta pregunta, ¿no? ¿Qué problema tienen cuando un cliente les pide una cotización? Muchos de ustedes ya respondieron. Son más de 250 personas que para llegar a esta masterclass tuvieron que completar un formulario. En un momento vamos a reflexionar sobre esta data. Voy a empezar hablando. Voy a mostrar el caso de IBM. Bueno, IBM era el líder tecnológico en computadoras en los 50s y 60s. Las computadoras se veían de esta manera. Las computadoras ocupaban toda una habitación completa y solo era usado por técnicos, por empresas, por especialistas que conocían el código de computación, por así decirlo. El lenguaje de computación. Y IBM era líder en el mercado bajo esta dinámica y os ofrecían este producto como tal. ¿Qué sucede? Y seguro ya conocen también un poco la historia. Llega este personaje. No sé si todos llegan a ubicar a este personaje, pero este personaje es Steve Wozniak. Y en 1976, Steve Wozniak crea esta placa. Esta primera microcomputadora, por así decirlo. Todo lo que IBM tenía, con una alta capacidad y todo, que ocupaba habitaciones. Steve Wozniak lo redujo en esta placa maestra para poder hacer un poco más simple la vida de las personas. Steve Wozniak junto con Steve Jobs crean y fundan Apple. Y bajo este mecanismo, bajo esta placa, es que empiezan a comercializar esta placa en particular. Esto es como se vendía esta placa. Ahora, vi un tema aquí. Que este producto en particular, si bien era entendido desde el punto de los creadores como una innovación tecnológica, de cara a los usuarios era un poco más complicado de manejar, porque ellos te vendían la placa. Te estaban ofreciendo la placa y eso estaba perfectamente bien. Sin embargo, el cliente, cuando compraba esto, tenía que instalarle un teclado, diferentes dispositivos, para poder hacer que esto funcione. La idea era buena, el producto era bueno, pero no era tan amigable con el usuario. ¿Qué es lo que hace el mismo año? Steve Jobs y Wozniak crean esta primera computadora personal, así en madera. El teclado, de esta forma, integrado para que podamos comunicarnos con esto, pero no venía con un monitor, no venía con una pantalla. Simplemente era este dispositivo. Entonces, mientras IBM ofrecía toda esta gama y computadoras mucho más complejas, que solamente podían utilizar empresas, técnicos y especialistas que entendieran el lenguaje y se dirigía solo para empresas, Steve Jobs y Steve Wozniak crean Apple para poder hacer mucho más accesible estas computadoras también bajo la dinámica que mostraba hace un momento, bajo este producto particular. Entonces, aquí vemos un poco el contraste. Mientras, por un lado, IBM hablaba de una manera completamente técnica o tenía un producto completamente técnico, Jobs y Wozniak estaban trabajando para poder ofrecer un producto mucho más accesible y mucho más simple para las personas. No querían solamente hablarle a empresas, querían hablarle a todo el mundo. Es así como empieza un poco la evolución de Apple a través de estas computadoras. Si pueden googlear también, existe Apple 1, Apple 2, Apple 3 y más. En esos tiempos, hablar de computadoras era, wow, esto es muy complejo, yo no puedo acceder a ello porque no tengo el conocimiento y más. Y lo que estaban trabajando aquí, específicamente Apple, era poder tener un producto mucho más accesible para todos, que todo el mundo lo pueda usar. IBM tenía una mirada un poco soberbia, por así decirlo, pero vio que esto estaba teniendo una gran llegada, estaba generando un impacto. ¿Qué es lo que hizo? IBM lanza la primera PC, Personal Computer, en 1981 y se ve de esta manera. Era un teclado, una pantalla y tú podías incorporar ahí tus disquets y más. Sin embargo, no tenía en cuenta que Apple también estaba trabajando. Y para 1984, tres años después, Apple lanza la primera Macintosh y se ve de esta forma. Aquí pueden ver cómo una está hablando en un lenguaje completamente técnico, como pueden ver a la izquierda, y a la derecha lo que hizo Apple fue incorporarle un mouse, para que la gente, para que las personas puedan comunicarse mejor con este producto que ellos estaban ofreciendo, que era la placa, el sistema operativo y todo ello. Por parte de Apple, se estaba manejando una forma completamente distinta de mostrar este producto. Es más, dice hola, y es la primera vez en todo ese tiempo en la que una computadora está intentando interactuar un poco más con las personas de una manera completamente cercana y de una manera completamente amigable. Me gustaría hacerles acá una pregunta. ¿Cuál de estas dos en ese entonces comprarían ustedes? IBM o la de Apple. Todos Apple, 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 bebe, bebe, bebe. Ahora, aquí es importante este tipo de reflexión. No es solamente tener el producto, no es solamente tener las características diferenciales. Aquí vemos cómo el producto empieza a comunicarse mejor con el usuario. Tanto fue así que para el 2005, IBM deja de producir sus PCs y se lo vende a la marca china, a Lenovo, y Lenovo adquiere toda esta área de IBM. Y obviamente Apple empieza a seguir evolucionando y tener una mayor relevancia. Una de las reflexiones importantes aquí es que IBM siempre usó el tecnicismo. El tecnicismo puede ayudar para comunicarte mejor con tus pares, con tus colegas, porque ellos son los que de alguna manera pueden entender el lenguaje. Pero lo que hizo Apple fue hablar de una manera más simple, hacer que la computadora, su producto, pueda comunicarse mejor con la audiencia. Ahora, también hay una segunda reflexión. Y es que si bien Steve Wozniak creó el sistema, creó la parte inteligente, nada de esto hubiese podido ser posible si es que Steve Jobs no hubiese creado el producto. Steve Jobs estaba pensando en que toda computadora, todo ese sistema debía ser usado por todo el mundo. Hay más personas que empresas. Creó un producto que se comunica con el público, un producto que se entiende. ¿Ustedes creen que el producto o servicio que ustedes ofrecen se entiende para el público? Por lo que he leído, por toda la información que han brindado a ustedes en las respuestas, una respuesta recurrente es, el cliente no entiende la importancia de mi producto o servicio. Viene la siguiente pregunta. ¿Se lo has explicado? Muchos pueden decir, sí, se lo he explicado, sí, se lo he comunicado, le he enviado la información, le he enviado un mail, le he enviado una cotización con todos los puntos. La siguiente pregunta es, ¿pero se lo has explicado de manera que lo pueda realmente entender? Ojo, hay dos niveles en la comunicación. Yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo, pero nunca voy a poder tener la seguridad de cómo lo está entendiendo la otra persona. Eso es lo que ha ido trabajando, por ejemplo, Apple. Apple sabía que tenía una placa que iba a ser una revolución en la industria, pero si no lo comunicaba de la manera correcta, no hubiese podido llegar a más personas. Aquí viene también esa pregunta, ¿no? ¿Se lo están comunicando de la manera correcta y de la manera en que el cliente lo pueda entender? Eso es un signo de alarma también. Ahora, no se preocupen. Este problema le afecta a muchas empresas, a muchos negocios. No son los únicos. Los negocios y las empresas sufren de eso, sufren por eso, porque no saben cómo comunicarlo de mejor manera o porque creen que, como ellos lo están diciendo, se está entendiendo bien, pero no están quizás viéndolo del otro lado. ¿Por qué sucede esto? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que nuestro producto es el líquido que está dentro de esta jarra transparente. Se llama decantador, en verdad, pero vamos a llamarlo jarra transparente. Nuestro producto es este líquido, el vino. Nosotros, como hemos producido este vino, sabemos cuáles son las características particulares de ese producto o servicio. Sabemos que hay un método de producción, hay servicio al cliente, control de calidad, de prácticas sostenibles y muchas características más que hacen este vino único, relevante e importante para el mercado. Pero eso lo sabemos nosotros porque estamos dentro del negocio, porque nosotros hacemos este producto. Pero eso no es tan obvio para todos y hay que hacer también reflexiones con eso. Entonces las personas, lo único que están viendo es, ¿qué cosa? Vino. No están viendo otra cosa más. Solamente están viendo vino. No están viendo la elaboración, los años, no sé, pues que estuvo en barrica, el tipo de cepa que es. Todas esas características que he mencionado hace un momento, no las está viendo. Solo está viendo vino. Posiblemente el cliente no va a entender nuestro producto o servicio. Porque si no se comunica, no existe. Si no se lo decimos al cliente, que hay un proceso, que tiene estas características, que tiene esta importancia, si no se lo comunicamos de manera que lo pueda entender, para el cliente no va a existir. Hay que aprender a comunicarlo mejor. Si pasa eso, o si no lo comunicamos de manera correcta, o no lo comunicamos, vamos a hacer un producto más en el mercado. Van a haber miles de vinos, miles de personas que ofrecen casacas, van a haber miles de marcas que ofrecen zapatos, van a haber miles de profesionales que ofrecen diseño de piezas gráficas. Van a haber miles. Para las personas, podemos ser una empresa más si es que no comunicamos por qué somos distintos a la competencia, por qué tenemos características únicas frente a ello. ¿Qué debemos hacer para resolver ese problema? Que como digo, es un problema que afecta a muchas empresas, a muchos negocios. No somos los únicos. ¿Dale? Comunicar mejor nuestro valor diferencial. Necesitamos comunicar claramente por qué somos diferentes a los demás. ¿Por qué deberían comprarnos a nosotros? ¿Por qué deberían contratarnos a nosotros y no a los demás? Pero no solo comunicarlo desde mi posición, sino comunicarlo de una manera que sea comprensible para las personas. Desde nuestro lado podemos tener muy claro cuáles son las características y diferenciales y más, pero si no se comunica, no existe. Y si no se comunica de la manera correcta, no se va a entender. Necesitamos comunicarlo de mejor forma. Uno de los puntos importantes aquí claramente es el diseño. El diseño forma parte importante de todo este proceso para que el producto pueda comunicarse mejor con las personas. Es así como pasamos de una placa a construir todo este producto en particular, la pantalla, el teclado, el mouse, para que las personas puedan comunicarse mejor con el producto o servicio. ¿Cómo se aplicaría esto con el ejemplo mencionado? Todos los vinos que tenemos aquí a través del diseño empiezan ya a mostrar ciertas particularidades, ciertas características. Si se dan cuenta, ya pasa de ser solo un producto a ser un producto que se comunica. un diseño que claramente comunique el valor de mi producto o servicio. Eso debe estar sumamente claro. ¿Cuál les parece que es el vino más bonito de todas estas presentaciones? A, B, C, D o E. Es una pregunta subjetiva. Bueno, ya estoy leyendo sus comentarios. B, C, A, B, D, el C, la E, la D, la A. Les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué vino creen que tiene el mejor vino de todas estas presentaciones? C, O, D, E, C. Veo muchas C's, C's y E's. Estamos hablando simplemente de percepciones. Ninguno de nosotros ha probado el vino. Estamos hablando específicamente de cómo se ven. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta, la última pregunta con respecto a este ejemplo. ¿Qué vino les parece que es el más caro de todas estas presentaciones? C, A, C, por ahí leo bastante C's, A y C. Les voy a poner la respuesta. Esos son los costos reales de todos estos VINs. ¿Por qué es importante tener ese tipo de preguntas y ese tipo de reflexiones? Porque el diseño forma parte importante, pero un diseño que nos guste no quiere decir exactamente que esté comunicando realmente algo de valor. Que te guste un diseño no significa que esté comunicando mejor su valor diferencial. Y eso sucede mucho porque desde la mirada del gerente, de la mesa de directorio, pueden tener una mirada como que, oye, esto me gusta mucho, este producto me parece que está bastante bien, pero ¿qué está comunicando tu producto o servicio realmente hasta este momento? El diseño que no entiende el contexto donde opera el negocio es un diseño que no funciona. Es importante entender que es importante comunicar y que el diseño pueda comunicarlo de una manera efectiva. Eso es lo más importante para todos los negocios. Es ahí donde entra la importancia de tener un buen diseño. Y no un buen diseño hablando de estética y que se vea moderno y que se vea atractivo, sino ¿cómo hago que este diseño pueda comunicar mejor su valor diferencial? ¿Cuál es su valor diferencial? ¿Qué es exclusivo? Ok, hay que hacer que el vino en los contextos y en el lenguaje en el que se comunica esta categoría pueda expresar eso. Como diseñadores podemos tener una perspectiva, una mirada sobre lo bonito, lo estético muy diferente frente a lo que funciona específicamente para cada negocio. Y eso hay que tenerlo presente. Tener ese tipo de reflexiones nos hace mejores diseñadores. Y les voy a mostrar el caso de Tropicana. Esto le pasó a Tropicana. Tropicana tenía este envase, pero en la fiebre de los 2010, 2009, el 6 de enero cambian este empaque. Mucho mejor jerarquizado, una tipografía mucho más legible, mostrando el porcentaje del producto y más. La tapita superior también tenía una forma de naranja. Era mucho más estético. ¿Qué pasó con Tropicana? Bueno, el primero de marzo regresan a su envase anterior. ¿Por qué? Porque que esté bonito no garantiza que se esté comunicando mejor su mensaje o su propuesta de valor. La gente en el envase anterior percibía que había naturalidad. Ok, quizás no tenían la mejor diagramación, no tenían la mejor composición, pero era un popote, una cañita, un sorbete traspasando la naranja y ese era su mensaje principal. Mientras que en el empaque que se hizo, que se replanteó a nivel de diseño, se veía todo mucho más químico, o sea, mejor dicho, no natural. Y eso no funciona. Como digo, un diseño que no entiende el contexto en donde opera un negocio es un diseño no funcional, un diseño que no funciona. Es ahí la importancia de entender claramente una perspectiva de cómo funcionan y se comunican las marcas de mejor manera. Un diseño con branding, con un branding claramente inteligente. Porque el branding hace que se comunique mejor el valor de tu producto o servicio. ¿Qué opinan con este ejemplo? Vamos a ir viendo más y vamos a ir profundizando hasta llegar a las tres claves para poder vender mejor. ¿Qué piensan hasta aquí? Perfecto. Entonces, otro punto importante, aquí también, el segundo punto importante más allá del diseño, es también el lenguaje que se usa. Hubo una época en la que existían estos aparatos, los MP3. Esto tenía una complejidad. ¿Se acuerdan cuando se lanzó al mercado? Todo el mundo te hablaba en términos técnicos. Un gigabyte de capacidad. Cinco gigabyte de capacidad. ¿Qué hizo Apple frente a esto con sus iPods? Tuvo ese tipo de mensaje. Mil canciones en tu bolsillo. Mientras estos MP3 hablaban en un lenguaje completamente técnico, Apple vuelve a comunicarse de una manera más simple. Ya no estás solamente viendo el producto por lo diferente que puede ser, sino que estás hablando en un lenguaje mucho más amigable, mucho más cercano para las personas. Y esto obviamente, como mencionaba, tienes un lenguaje técnico y un lenguaje simple. El lenguaje técnico es para nicho, es para solo gente que te va a poder entender. No vas a poder llegar a más personas. Si tienes un negocio y te diriges a un nicho en particular, va a haber un tope porque son pocas personas las que van a tener la educación, el conocimiento del tema, claramente, para poder entender el producto o servicio que ofreces. En cambio, si lo mencionas o lo dices o lo expresas de una manera más simple, todo el mundo lo va a poder entender. Y esa es la importancia de la simpleza también en el lenguaje. Entonces ahí vemos dos características importantes. Uno, que el diseño pueda comunicar claramente su valor diferencial y que pueda comunicar mejor esto de una manera efectiva, entendiendo claramente el contexto, haciendo la investigación necesaria para poder comunicarlo mejor. Y lo otro es tener un lenguaje mucho más simple que pueda ser entendido para todos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Qué piensan de esto? Les hago la siguiente pregunta. ¿Están aplicando esto ustedes a la hora de ofrecer sus productos o servicios? No debemos complicarle la vida a las personas. No debemos ser, voy a usar, voy a mencionar a la marca, pero no debemos ser como IBM y cerrarnos y decirnos, bueno, yo solamente trabajo para empresas, para personas que tienen mi producto o servicio. Eso es muy nicho y eso no te va a permitir escalar. Hay más personas que empresas. Y es más, en las empresas también son más personas. A nosotros nos ha pasado que vienen personas de áreas de marketing porque quieren una renovación de marca y piensan que solamente siendo áreas de marketing, gerencias de marketing y comunicación y áreas comerciales que tampoco tienen el branding. Piensen que oye, voy a renovar, quiero renovar la marca, voy a cumplir 50 años en el mercado. Si ellos mismos no lo entienden, ¿ustedes creen que el gerente, directorio o diferentes áreas van a entenderlo? Aquí estoy leyendo todos sus comentarios. Es que esa es la tarea que hay que trabajar y desarrollar. Apple trabajó todos estos años para hacer eso, para que el mensaje sea mucho más simple. No quiero decir que mañana, ok, va a estar la solución. Van a tener que ir aprendiendo y van a tener que ir modulando o entendiendo qué es lo que está captando realmente el cliente frente a ello. ¿Cuál es el diferencial de tu producto o servicio? ¿Se está entendiendo claramente el diferencial de tu producto o servicio el que estás ofreciendo? Si no se está entendiendo, claramente hay que mejorar ahí la forma en cómo lo comunicamos. ¿Dale? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos entonces vender más y mejor? Ya más o menos conocemos de alguna manera la respuesta, pero vamos a profundizar en tres puntos claves para que ustedes puedan ofrecer mejor sus servicios y productos también y la gente pueda entender mejor cada una de estas características. Punto número uno. ¿Qué dolor estamos resolviendo? Y decirlo simple. La respuesta debe ser simple. ¿Qué dolor estoy solucionando? ¿Qué problema estoy solucionando en el negocio, en la vida de las personas? ¿Qué estoy resolviendo yo? Porque si solamente voy y ofrezco mi servicio y no estoy solucionando nada, ¿por qué deberían comprarnos? Aquí lo importante es entender qué problema estamos realmente resolviendo. Si viene una empresa y viene a solicitarte una cotización de un diseño en particular, es porque quiere vender mejor. No es simplemente porque quiere un diseño bonito. Eso posiblemente, obviamente, también está dentro de las características y el pedido, pero lo que quieren es vender mejor. Eso es lo importante. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tu cliente sabe lo que realmente estás ofreciendo? O sea, ¿entiende todo lo que hay detrás? Según las respuestas de muchas personas aquí, tenía esto, ¿no? El cliente no sabe exactamente de qué trata mi producto o servicio. No sabe de qué trata. ¿Por qué? ¿Tiene que saberlo? Debería, pero no es un necesario. Es ahí donde entra nuestra labor, poder explicárselo de mejor manera. No hablar solamente de nuestro producto o servicio. Oye, yo tengo un mejor producto, yo diseño mejor, yo desarrollo mejor esto, yo confecciono mejor esto, etcétera. No hablar de nosotros y tener nuestras características, sino hablar otra vez de qué problema o qué dolor estoy resolviendo. Con mi producto o mi servicio, ¿en qué te voy a ayudar? ¿Voy a ayudarte a mejorar tus ventas? ¿Voy a ayudarte a que tu producto o servicio se comunique mejor? ¿Voy a ayudar a que, no sé, si tienes un producto de casacas, a que no solamente no tenga frío, sino que, no sé, pues no genere alergias? ¿Qué problema estoy resolviendo de fondo? ¿Cuál es el dolor principal? Y como mencionaba hace un momento, decírselo simple. Caso MP3 y los iPod. Si bien los dos productos solucionaban el mismo requerimiento que es escuchar música, la forma en la que se vende y la que se comunica es distinta. Un gigabyte de capacidad frente a mil canciones en tu bolsillo. Cualquier persona entiende mil canciones en tu bolsillo. Todo el mundo va a entender eso, pero un gigabyte de capacidad es muy complejo. Eso sucede en muchos negocios. Vamos a verlo ahora con ejemplos. Esto es un servicio de hosting. Van a hosting. Vean cómo está escrita la información de su sitio web. Hosting seguro y confiable. Hosting web compartido, compartido fácil y asequible. Elija una solución de servicios de alojamiento web optimizado para sitios personales y empresariales y pueden ver todo el desglose de información. Rápido, seguro y siempre online. Instalador WordPress a un clic. Un 99.9% de tiempo de actividad garantizado. SSL gratis. Garantía de evolución. Soporte experto. Mejor rendimiento. Discos SSD. Enterprise Servidores Dell. ¿Qué está sucediendo aquí? Tecnicismo. Nuevamente. Puede ser un gran producto. Puede ser el mejor servicio. Pero el lenguaje que se está usando no es el correcto. Veamos cómo lo aplica la competencia. ¿Qué es lo que dice Hostinger? Todo lo que necesitas para crear tu sitio web. Y te pone el lenguaje otra vez. Tres puntos claves. Dominio gratis. Migración de sitio web gratis. Y 24-7 de soporte. No le complicas la vida al usuario. Tienes que encontrar la forma de comunicarlo de mejor manera. Ojo. Puede que Van a Hosting tenga el mejor producto. Puede que sea de mejor calidad. Pero si no se comunica de mejor manera nadie te va a comprar. Y eso es un gran problema. Si vas a estar cerrado o van a estar cerrados a simplemente decir bueno, el cliente no entiende mi producto. Es culpa de ellos. Tú quieres vender. Si realmente quieres vender tienes que hacer el ejercicio y tomarte el tiempo de entender qué es lo que estás realmente comunicando. Si no, nadie te va a comprar. Tú quieres obviamente vivir de esto. Vivir de tu profesión. Vivir de lo que ofreces. Vivir de tu emprendimiento. Vivir de tu empresa. Vivir del producto o servicio que ofreces. Cómo se lo explico de mejor manera y qué problema estoy realmente resolviendo. Si se dan cuenta aquí Van a Hosting está hablando netamente de ellos, de su producto. Mis características, mis diferenciales y ya. ¿Qué es lo que hace Hostinger? Todo lo que necesitas para crear tu sitio web. No tienes que pensar en más. ¿Cuál es el problema que están resolviendo ahí? Que no tienes que pensar en nada más. Ya te estoy planteando la solución aquí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Seguro en este momento su mente está como que oh, no lo veía. Y sucede con veamos el nivel de empresas que son. No son emprendimientos, son empresas grandes. como mencionaba como mencionaba hace un momento este mismo problema lo tienen muchas empresas, muchos negocios, pero aquí estamos nosotros para poder resolver cómo comunicarlo mejor. Nuestra tarea es netamente comunicativa. El problema a resolver en este tipo específico de problemas es netamente comunicativo. ¿Cómo se lo comunico mejor y de manera que lo pueda entender? Así tenemos como Canva. ¿Qué diseñamos hoy? Con Canva crear, compartir e imprimir diseños profesionales es muy fácil. Empieza a diseñar y posiblemente mucha gente ni siquiera solo diseñadores sino que mucha gente ha usado Canva para diseñar y te está diciendo de frente ¿qué diseñamos hoy? No te está hablando de producto, del servicio, de tengo estas características, todo es súper intuitivo. No, te está diciendo ¿qué diseñamos hoy? Tu problema es que no sabes cómo diseñar. Ellos te lo están solucionando este problema. ¿Qué diseñamos hoy? Y te ofrecen las soluciones. Presentaciones, redes sociales, videos, ¿qué necesitas? Tengo esas opciones. ¿Qué diseñamos hoy? Por otro lado, Active Campaign. Impulsa el crecimiento de tu negocio con Active Campaign. No te está hablando específicamente de la herramienta ahí, simplemente te está diciendo que vas a impulsar tu crecimiento. El siguiente ejemplo, todo lo que necesitas para posicionarte mejor y conseguir más tráfico. Hay que entender como mencionaba hace un momento a qué público vamos dirigidos, pero hay que decírselo de una manera que lo pueda entender. Y todos estos ejemplos que estoy mencionando ahora son herramientas tecnológicas, son servicios tecnológicos que es mucho más complejo. La solución es esa, comunicar. El punto número uno es qué dolor realmente estoy solucionando. Ustedes, ¿qué dolor del cliente están solucionando? Si ustedes piensan que simplemente, bueno, le entrego mi logo para que él ya vea qué es lo que hace y más, el cliente de lleno, el problema que tiene es que quiere vender más y desde su mirada un logo, un logo bien construido lo va a ayudar a vender más. Cuando empezamos a entender eso, ya nuestra perspectiva cambia, pero deben comunicárselo así. ¿Yo qué estoy ofreciendo? ¿Un diseño que le guste al cliente o un diseño que le va a ayudar a vender mejor? Ok, yo le ofrezco esto que acabo de mencionar. ¿Cómo se lo estoy diciendo para que lo entienda mejor? ¿Cómo le explico yo que lo que yo voy a diseñarle le va a ayudar a vender mejor? ¿Cómo le explico eso? Eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo lo resolvemos? Hacerlo comprensible, hacerlo simple, de forma que él pueda entender claramente el valor de mi producto, de mi servicio. ¿Por qué? Porque en todas las respuestas que tuvimos aquí de todos los participantes de más de 250 personas que completaron y están aquí, el cliente dice que mi servicio les parece costoso. Esta fue una respuesta recurrente. Y aquí me pueden confirmar en el chat, confirmen, escriban uno para confirmar si esto es cierto o no. Todos aquí en el chat, uno, uno. Uno, 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 uno. Ya que estamos hasta aquí, ¿por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que les parece costoso? Por los precios de la competencia, porque no valen el diseño, no hay educación sobre ello, no ven el valor, no conocen el proceso, ven? Todas las respuestas que están teniendo es el cliente tiene la culpa. Entonces, el cliente no lo entiende, el cliente no entiende el valor, el cliente no entiende esto, el cliente no entiende lo otro. No hay una autocrítica ahí. ¿Por qué nadie dice? Creo que la forma en la que lo estoy vendiendo no se está entendiendo. Creo que el cliente no está viendo o no estoy comunicando realmente el valor de mi producto o servicio. Todo el mundo está el cliente, 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 y es muy cómodo echarle la culpa a un tercero, a un externo. Es muy fácil hacer eso y lo he leído aquí en todas las respuestas. Necesitamos ser más conscientes. Por eso estamos aquí, porque somos el problema. Claro, es que de entrada, como les menciono a todos, vean los ejemplos que hemos puesto. Son productos y servicios más complejos todavía y están intentando comunicarlo de una manera más siempre comprensible. Nosotros debemos hacer eso y esas son un poco las respuestas que tenemos. El cliente dice que mi servicio les parece muy costoso. ¿Por qué? ¿Por qué no están viendo el valor? ¿Por qué no están viendo el valor? ¿Por qué no se lo están explicando? No les está quedando claro cuál es el valor. Y aquí es importante demostrar por qué somos su mejor opción. ¿Por qué debería elegirnos a nosotros nuestro producto o servicio frente a la competencia? ¿O frente a un competidor que es mucho más barato? ¿Por qué debería elegirnos a nosotros? ¿Por qué debería comprarnos a nosotros? Y explicarlo de manera completamente simple. Les voy a mostrar un gráfico que tenía Zoom de la plataforma. Ellos explicaban todos sus servicios así, con esta gráfica. ¿Entienden esto? Ya, para ellos esto es increíble. Es como, wow, aquí tengo mis servicios, mira, de email marketing, de productividad, de trabajo colaborativo, de experiencia usuario. Esto no se entiende. Están hablando de un proceso y no se entiende. Hicieron el intento a esto. Eso es lo que tienen actualmente. El screenshot anterior, eso fue un screenshot que saqué hace más o menos dos, tres meses. Ahora, eso es lo que tienen en este momento. ¿Se entiende mejor? es mucho más simple, pero aún cuesta, cuesta todavía, porque quieren decir mucho. Ese es un problema, querer decir mucho. Y no están atacando al problema. Están hablando de, mira, yo tengo esto, yo tengo estas características, yo tengo esto, 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 esto. Este intenta ser más comprensible que el anterior. Entonces, es importante que podamos comunicar de la mejor manera. Y otra vez entra esta reflexión. ¿Qué está entendiendo realmente el cliente con esto? Desde nuestro lugar, como el ejemplo de los vinos, como estamos dentro del negocio, podemos entenderlo. Y mis colegas y todos que son mis pares, podemos entenderlo, pero no estamos viendo qué está entendiendo realmente el cliente cuando entra o cuando ve mi producto o servicio. o cuando entra a mi sitio web o cuando ve mi portafolio de productos o servicios. Si no lo está entendiendo, como les dije hace un momento, si no se comunica, no existe, pero hay que comunicarlo de manera efectiva. Eso también es muy complejo. Y estaba paseando, paseándome por diferentes opciones y tenía esto. Eso también es sumamente complejo. O sea, alguien, quizás nosotros o alguien que está dentro del sector lo va a poder entender. si queremos venderlo, hay que explicárselo de mejor manera, pero hay que explicarlo bien, de manera efectiva. Volviendo al caso anterior, esto es muy complejo, pero para ellos esto era una maravilla, diseñarlo así, mostrarlo así. Y ese es un problema. Y voy a mencionar una frase que es el tonto, como está rodeado de tontos, no se da cuenta que es tonto. Voy a hacer la analogía con el mundo del diseño. El diseñador, como está rodeado de más diseñadores, no se da cuenta que tiene un sesgo netamente, una mirada netamente del diseño. No está viendo la comunicación, no está viendo el contexto, no está viendo qué es lo que hay detrás, no está viendo qué es lo que hay que comunicar, no está viendo todo eso. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva, necesitamos ver más cosas, porque, como digo, si no se entiende, no existe, si no se comunica, no existe. Y esa es la importancia de explicarlo simple. Si ustedes quieren que les compren su producto o servicio, hay que explicárselo simple. ¿Cómo se lo explicamos simple? Simple, paso a paso. Ok, ¿cuál es la primera fase? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es una fase de este servicio que le estoy comprando? Con esto ya queda claro que hay fases, hay un proceso, buenísimo. ¿Cómo lo explico mejor? Bueno, el primer abordaje es esto, el segundo es esto, tercero hacemos esto y el cuarto hacemos esto. Y se entiende, se entiende gráficamente y eso es una buena aplicación. No necesitas mucho diseño, no necesitas que todo esté comunicando que soy el mejor diseñador del mundo. El diseño está en los detalles, cómo resuelvo y un problema comunicativo. Entonces, aquí lo importante es cómo comunicarlo mejor. Y hablamos, como menciona Bruno también, desde ser empáticos, desde hablar de la empatía. Eso es lo que hacemos dentro de Leon Branding, ya que les muestro este ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. Obviamente, hay muchas más características, pero les voy a mostrar simplemente el plano general. Dentro de Leon Branding, lo que hacemos es mostrarle con fotos al cliente qué es lo que hacemos. ¿Cómo profundizamos en el negocio? Bueno, aquí tienes las fotos. Vamos al lugar, cada proyecto nuevo, visitamos, hay una metodología presencial, pero necesita verlo el cliente. Y si no hay una metodología presencial, si no hay un proceso presencial, porque es un servicio digital, hay una metodología remota donde hacemos el abordaje, reuniones, workshops, entrevistas y más. Pero se lo estoy mostrando. Se lo muestro al cliente para que entienda que hay esta fase. Si no se lo menciono y solo se lo digo, no va a existir. Es necesario decírselo. Es necesario mostrárselo para que pueda entender todo ello. Y le mostramos esta línea de acciones. Primero analizamos, investigamos, analizamos, conceptualizamos, construimos, comunicamos y normamos. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en cada una de esas acciones vamos explicando. Mira, investigamos de esta manera, analizamos de esta forma, tenemos todo este tipo de desarrollo, todo este tipo de abordaje. Esto es todo el proceso de branding que hacemos para llegar a esta solución que es hacer que tu marca realmente comunique aquello que es distinto, aquello que lo hace diferente frente a la competencia. Esto que vimos al inicio, ¿se acuerdan del valor del diseño de comunicar mejor aquel distintivo al negocio? para poder llegar a ese resultado, a ese dolor, para resolver ese dolor necesitamos comunicarse de la mejor manera y necesitamos mostrárselo. ¿Cómo conceptualizamos de esta manera? Eso es un poco el abordaje del entregable. ¿Cómo construimos? Bueno, la marca la construimos de esta manera, ¿cómo normamos? ¿Cuáles son los entregables específicos? Lo entregamos de esta manera, identidad de marca, la implementación, el manual, el acompañamiento, hay un acompañamiento de marca una vez desarrollado el proyecto, hay sesiones de capacitación, una presentación para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Por qué es importante comunicar todo eso? Para que exista y para que cree valor en tu producto o servicio. Como mencionaba hace un momento, si no lo comunicas, no existe. Si no se lo comunicas de manera correcta, no existe para el cliente. Necesitas decirle por qué tú eres la mejor opción frente a toda la competencia. Cuando le explicas el proceso, ya cobras sentido el costo. Uno en el chat si se entendió, perfecto. Entonces, hay que ver la forma de comunicarlo de mejor manera. El punto número tres, estamos abordando tres puntos claves. El primero es qué problema resuelvo. El segundo es cómo resuelvo eso para que entienda el valor de mi producto o servicio. El tercer nivel es ofrecer la solución. No le compliques la vida al usuario. ¿Se acuerdan de Apple con la placa? Yo tengo la solución y era la placa sola. ¿Pero cómo la uso? Bueno, necesitas comprarte un monitor, un teclado, un dispositivo para que todo funcione de la manera correcta. Muy complicado. No te lo voy a comprar porque no lo entiendo. Las personas no compran lo que no entienden. ¿Qué hizo Apple? Bueno, mejoró su producto. Fue mejorando, mejorando para que para ofrecer la solución correcta. ¿Qué es lo que pasa con todas las respuestas que ustedes tuvieron? El cliente solo quiere pagar por un servicio. Solo quiere pagar por algo en específico. Y como les mencionaba, el cliente solo va a pagar por lo que entiende. Si solo ve una casaca y no hay nada más alrededor, va a pagar por lo que ve, por la casaca. Puede tener características muy geniales y todo, pero si solo ve una casaca, va a ver la casaca y no va a ver más. Necesita tener información de por qué esto es relevante importante para él. Si ve un logo, si ustedes le mandan un portafolio, ¿qué está viendo el cliente? Solo logos. ¿Qué va a pensar que hacen ustedes? Solo logos. ¿Le están mostrando toda la estrategia que han llegado para construir ese logo? Solo están mostrando el resultado. Entonces, el cliente lo va a comparar solamente como, ok, este diseñador hace solo un logo. Entonces, si me ofrece un logo, bueno, un logo a nivel de diseño puede tomar que un día, dos días hacerlo o más, ya tres días, cuatro días, una semana, pero le entregamos el logo, ¿el cliente te está comprando el logo o te está comprando cómo, qué es lo que haces tú para llegar a ese logo y que ese logo que tú le vas a ofrecer o vender va a solucionar un problema? Perfecto. Entonces, como les mencionaba, si solo ve la foto, creerá que solo ofreces el revelado de la foto. No está viendo tu mirada, tu perspectiva, tu experiencia para tomar esa foto. Si solo ve el logo, creerá que solo ofreces el diseño del logo. No está viendo la estrategia, la conceptualización, no está viendo nada más. Entonces, hay que tener en claro qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que estoy diciendo y ofrecerle claramente la solución. Una forma de resolverlo es paquetizar los servicios. Es una herramienta muy efectiva de venta. ¿A qué me refiero exactamente con paquetizar? ¿Qué recomiendes tú? ¿Qué es lo que necesita el cliente? Seguramente a ustedes les ha pasado el cliente llega solicitando el servicio y es como sí, pero también quiero esto, pero esto. Y como el cliente no termina ni siquiera el mismo de entender qué es lo que quiere exactamente. Les ha pasado uno en el chat si es así. Exactamente. Ahí veo a todos poniendo uno, 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 uno. Entonces, si pasa eso, ¿cuál es la mejor solución para ello? Recomienden qué es lo que necesita el cliente siempre y para eso están las paquetizaciones. Dale cuatro opciones. No, no le digas, a ver, ¿qué es lo que necesitas si yo te cotizo? Ahí hay mucho tiempo perdido porque ni siquiera saben si el cliente los va a elegir o no, si los va a aceptar su propuesta o no y están creando una cotización a medida del requerimiento. Muestran al cliente, mira, tengo cuatro opciones. Pongámonos en el rol de diseñador. Un servicio que es solo diseño. Otro servicio que es diseño y estrategia. Otro servicio que es diseño, estrategia y tu manual de marca. Otro servicio que es tu identidad gráfica, cinco piezas en común, cinco piezas gráficas, perdón, y una asesoría personalizada. Estoy inventando aquí. Entonces el cliente ya sabe más o menos qué opciones tiene, pero ni siquiera por mucho que se haya aterrizado en cuatro soluciones, tienen que ustedes darle la recomendación. Es por eso que es importante entender al cliente antes decirle, ok, ¿cuál es el problema? Que te ponga un poco el contexto. Mira, tengo mi marca, no sé, pues es nueva, entonces ese es el problema que tengo. Buenísimo. Mira, yo te recomiendo de todo lo que hemos visto ir por el plan dos porque se ajusta mejor a tus necesidades. Logo y estrategia, ¿no? Y dos piezas gráficas. Perfecto. Y si el cliente quiere más, va a poder verlas ahí. Va a poder decirte, no, pero creo que quiero este plan. Perfecto. Buenísimo. Pero tú recomiéndale qué es lo que necesita él. Después se puede ir modulando, pero de entrada tú dale las opciones y eso es lo que mejor funciona. Por eso todas estas plataformas ofrecen eso. Y aquí tienen, de alguna manera, cómo lo hacen las grandes empresas. Las grandes empresas hacen eso como lo hacen muchas empresas y pueden, seguro a ustedes les ha pasado. Todos son membresías, todos son planes por cuál plan te sientes más cómodo porque va dirigido a cada uno y cada uno de estos planes te lleva a poder tomar la decisión correcta. Y en Estados Unidos ya se viene aplicando. Hay empresas que brindan el servicio de diseño como fin mensual. Tú me contratas y yo te diseño 12 piezas al mes. Cualquier pieza que tú necesites. Esto es mucho más amigable para las personas. Pero si ustedes prefieren que el cliente les dé su requerimiento y ustedes armar, cotizar, pensar todo esto y después devolvérselo, ¿cuánto tiempo han invertido ahí? Media hora, una hora, cuatro horas, un día pensando en cómo presentárselo de mejor manera para que después les digan que no. empiecen dándole la solución. Oye, sí, mira, tengo estos planes. Bajo lo que me has contado tu cliente, te recomiendo esto. Me parece que está perfecto y encaja perfecto en esto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué plan consideras que se ajusta mejor a tus necesidades? Bueno, el cliente ahí tendrá un espacio, pero ya tiene una perspectiva, ya tiene, ok, ya entiende el proceso, ya entiende el costo y les va a decir, creo que me voy por este lado, creo que no. Eso los va a hacer más profesionales y los va a ayudar a que el cliente sepa qué camino tomar, no marearlo más. Como les mencionaba hace un momento, Apple resolvió eso, no marearlo, no complicarle la vida del usuario. Y hay otro sitio web que ofrece el servicio de diseño por suscripción, supersite.com. ¿Se entiende esto que menciono? Qué alegría, qué alegría que se esté entendiendo bien todo esto. Esta es una solución que yo les muestro y que nosotros también aplicamos. Dentro de Lyon pueden entrar al sitio web de Lyon, ahí están nuestros precios, nuestro proceso, nuestra forma de abordaje y eso genera mayor transparencia y confianza, que es lo que sucede con muchas agencias o muchos estudios que no lo hacen porque tienen miedo a que otras empresas los copien, pero no van a copiar la parte inteligente que es cómo piensas, cuál es tu criterio para desarrollar esa solución. Eso no te lo pueden copiar. Pueden copiar la misma estructura y la presentación y todo, pero la forma en la que tú desarrollas una solución o la que llegas a la solución es completamente particular y eso no te lo pueden copiar. Dentro de Lyon Branding aplicamos esto que les menciono. Tenemos cuatro planes, viene el cliente y nos dice tengo este problema, quiero renovar, perfecto, tenemos estos cuatro planes. Tengo mi área de marketing, perfecto, desarrollamos toda la estrategia comunicativa para la marca en tres semanas, tiene este costo y te doy un descuento adicional. Perfecto, ya está. Ah, ya no, pero también quiero mi manual de marca, perfecto, entonces el plan avanzado es el mejor para ti. Esto lo pueden revisar en nuestro sitio web, pueden entrar a lyonbranding.com, no se van a mover de ahí, está ahí. Es más, en nuestro canal de Brand Inteligente hay un video que se llama La nueva era del branding. Búsquenlo, obviamente terminada la masterclass, ténganlo apuntado y ahí van a ver cómo hemos llegado a este desarrollo y por qué también consideramos que esta es una de las mejores soluciones más eficientes. Más allá de que hemos detectado que es una buena práctica como una estrategia de ventas es mucho más eficiente también para la empresa y además de ello como esto es pago fraccionado se lo mostramos de la siguiente manera. Pagas el 50% al inicio, el 50% en esta fase, todo es por fases porque si se lo dicen no va a quedar claro. Muéstrenle cómo son los pagos también. Si van a ser pago fraccionado, tal cosa. ¿Cómo es la forma en la que van a operar? ¿Cómo es el Gant? ¿Cómo son los tiempos? Los tiempos son de esta manera. En cada una de estas líneas pueden ver que hay una presentación al cliente y se le va explicando al cliente. Mira, tenemos estas fases y en esta fase la tercera semana te presentamos la estrategia de marca. En la sexta semana, quinta semana te presentamos la identidad. En tal fecha te presentamos tal. Ya el cliente lo entiende. Si se dan cuenta esta forma de mostrar la información es mucho más digerible para la persona. Pero si solamente le mandamos un documento no lo va a entender. ¿Vemos cómo estamos haciendo mucho más digerible la información? ¿Se entiende? Sí. Una en el chat si se entendió. Ya después podemos entrar a los detalles. Si el cliente está interesado en tu servicio porque ya sabe cuánto cobras, ya sabes cuál es tu proceso, te va a pedir algo quizás mucho más personalizado o te va a decir bueno, quiero este plan, perdón, qué especificaciones tiene y tú ya se lo compartes. Todo esto, esos tres puntos son claves para poder vender mejor, para poder vender más. Si no queda claro tu producto como ha sido hasta este momento, tu producto o servicio, tienes que trabajar en cómo se lo comparto y cómo se lo muestro mejor. Eso nos hace mejores profesionales. Vean cómo hemos mostrado todo esto. Eso habla mejor de ustedes todavía como profesionales y eso ayuda también a la venta. Pero lo más importante también es que construyan marca a ustedes para generar confianza. Según el último reporte de Edelman del colapso del funnel del embudo de compras, el tercer punto importante aquí mencionado es que para el 88% de las personas para realizar una compra necesita confiar en la marca. Necesita generar esa confianza. Si esa marca le da confianza hay un 88% de probabilidad que te compre. Entonces, necesitan ustedes generar confianza. Posiblemente también ese haya sido un punto crítico a la hora de abordar clientes. ¿Cómo genero confianza con todos ellos? Con branding. Les voy a mostrar una imagen. Todas las empresas que ofrecen el servicio de diseño de logos. Ustedes ven esto, esos anuncios. ¿Les genera confianza? ¿Comprarían aquí? Estas empresas, por pésimo que sean, están invirtiendo en anuncios. Están buscando una forma de generar ingresos con lo que ofrecen. Sea bueno o malo, no sé. De entrada, si quieren crecer y quieren vivir de esto, no pueden esperar a que el cliente llegue solo. Tienen que ir a buscarlo. Tienen que traerlo. Por eso, las empresas tienen área de marketing, tienen área comercial. ¿Ustedes creen que las grandes empresas se construyen simplemente porque, bueno, me recomendaron? No, tienen que tener un plan de acción. ¿Cómo traigo más clientes? ¿Estas marcas que vemos en pantalla generan confianza? Claramente no. No generan confianza. Y es importante, por eso mencionaba, tener identidad, tener una buena estrategia comunicativa, manejar un buen branding, una buena gestión de marca. ¿Por qué? Porque sin branding vas a poder tener esto, decir, hablar mucho de tu producto, yo soy de mejor, tengo el mejor costo, tengo un mejor servicio y más. Y eso puede generarte ventas porque estás invirtiendo por ahí una que otra persona comprará tu producto porque estás invirtiendo en anuncios. Pero con branding haces que todo esto sea mucho más efectivo, comunicarlo de una manera más simple, que la gráfica muestre eso, que la gráfica exprese todo ello, que el lenguaje también sea de lo más comprensible posible. Esto que genera va a aumentar, va a optimizar tu inversión en medios porque estás obviamente generando confianza, se ve como una marca construida y más. Y además de ello, estás comunicando realmente el valor de tu producto o servicio, de tu marca. Se está comunicando mejor. Vas a poder crear una diferencia en el mercado. Si sabes bien cuál es tu diferencial, vas a poder comunicarlo de la mejor manera y ser distinto a la competencia. Además de ello, también vas a poder generar fidelización y confianza en las personas. Esa es la importancia de tener branding. Y ustedes, ¿están aplicando branding en su propio negocio a la hora de ofrecer sus productos o servicios? Y esto sobre todo crea marca. Es decir, que las personas puedan identificar a quién o a qué pertenece este anuncio. Y eso es uno de los puntos más importantes. Por eso mencionábamos, como en el caso anterior, en los vinos. Si vemos solamente vinos, estamos simplemente, podemos elegir cualquiera. Bueno, yo quiero un vino, ¿cuál compro? Y bueno, todos son vinos. Me parece que están bien. Elijo cualquiera. Pero si ya les damos una forma distinta de mostrarlo, como en este caso, ya la perspectiva cambia. ¿Qué quiero yo? ¿El vino más bonito o quiero el mejor vino? ¿Cómo comunico mejor eso? A través del lenguaje, del diseño y más. Quiero que mi vino se destaque por tener unas características particulares o ser un poco más, no sé, pues el producto ha sido elaborado de manera artesanal. Entonces, la etiqueta tiene que comunicar eso. ¿Se entiende hasta aquí? Y es ahí donde entra la importancia, ¿no? Que tu producto o servicio comunique claramente su valor diferencial, su valor distintivo. Y es ahí donde entra la importancia de la marca, que la marca cree valor. Es ahí la importancia de tener una marca bien construida, una marca con branding, con una buena gestión de marca. Ahora, uno de los puntos más importantes es también nada de esto va a tener sentido y no va a funcionar si es que no respondemos la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la pregunta más importante de todas? La pregunta más importante aquí es ¿qué estoy vendiendo? ¿Qué están vendiendo ustedes? Lo que hacía IBM frente a Apple, IBM te decía lo que te vendía es tecnología de punta para empresas y expertos. Tecnología buena, sí. Esto es lo que vendía, tecnología de punta o a través de los computadores y más. ¿Qué es lo que vendía Apple? Tecnología que enriquece y simplifica la vida de las personas. Y eso lo mostraban con sus productos, con sus servicios. Esa es la filosofía, esa es la promesa que tienen. Eso es lo que están vendiendo. Este es el valor que está ofreciendo esta marca. ¿Cuál es realmente su propuesta de valor? ¿Qué los hace distintos a ustedes frente a la competencia? ¿Cuál es ese ADN, ese núcleo, ese distintivo que ustedes tienen como empresa? ¿Cuál es ese significado que ustedes tienen? Un significado claramente auténtico que responde a la pregunta ¿qué estoy vendiendo realmente? Podemos aplicar todo lo demás, pero si no tengo claro qué estoy vendiendo, nada de lo anterior va a cobrar sentido. ¿Qué estoy vendiendo? ¿El entregable o cómo lo hago? ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy vendiendo mi producto o servicio en particular o mi expertise a la hora de desarrollar o entregar este producto o servicio? ¿Qué estoy vendiendo? Aquí los leo por aquí también, sí. Mi expertise, mi conocimiento, cómo lo hago. Perfecto. Si tienen claro eso, es hora de comunicarlo. Si no se comunica, no existe. ¿Están vendiendo solo un logo o un branding inteligente? ¿Un branding estratégico? ¿Un branding que funcione? Todo su conocimiento sobre la comunicación de las marcas. ¿Qué están vendiendo exactamente? Y eso nos lleva al segundo punto. Estas marcas, ¿qué están vendiendo? Estas marcas, estas empresas, solo están compitiendo por... ¿Por qué están compitiendo? ¿Por quién te hace el logo más barato? Ellos están compitiendo por precio. Están compitiendo y les compran por ser los más baratos. ¿Ustedes quieren estar en este lado? ¿Dónde quieres estar tú? ¿De qué lado quieres estar realmente? ¿Quieres competir por precio o quieres competir por valor? Si quieres competir por valor, tienes que comunicar claramente aquello que te hace distinto, aquello que te hace diferente. ¿Por qué deben contratarte a ti frente a los demás? Eso debe comunicarse para empezar a competir por valor. Que las personas entiendan el valor de mi producto o servicio y me compren por eso, paguen por ese valor. Así como lo hacen las grandes empresas a nivel mundial. Todas esas empresas están compitiendo por valor, por el significado que tienen. ¿Quieres cobrar 50 dólares o quieres cobrar más de mil dólares por tus productos o por tus servicios? Tienes que ofrecer un servicio de calidad, obviamente, así como Apple. No solamente tiene productos, todo el servicio y más, sino que también trabajó en cómo comunicarlo de mejor manera. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Quieres ser un diseñador o una estratega de marcas? ¿Cómo quieres que te perciban realmente? y toda esta presentación, toda esta conversación va a eso. Como digo, tienen que tener claro qué es lo que están vendiendo. No está mal lo otro que mencionaba, pero eso no es tan rentable y de alguna manera el crecimiento es muy lento. Por el otro lado, si compiten por valor, tienen que comunicarlo mejor para que sus servicios y costos también estén en esa misma sintonía. Si eres dueño de negocio, si eres un dueño de negocio, necesitas comunicar mejor tu valor diferencial. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo comunicas mejor tu valor diferencial? Necesitas branding. Necesitas entender mejor cómo hacer que tu marca comunique mejor aquel valor diferencial a través del diseño, del lenguaje, la comunicación, de estrategia de acción y más. En el caso de Lyon, eso es lo que resolvemos y nosotros resolvemos todo este plano comunicativo. Entendemos, profundizamos y comunicamos bajo toda la estrategia de comunicación que tenemos, estrategia de desarrollo o branding para poder hacer que tu marca se comunique de la mejor manera. Y por el otro lado, si eres diseñador, marketero, publicista, comunicador, necesitas ofrecer un valor diferencial a tus clientes, que ellos entiendan por qué te están comprando a ti, por qué es lo que realmente están pagando. ¿Están pagando por el entregable o por todo lo que hay detrás? Ayúdalos a comunicar mejor su valor diferencial. No seas simplemente un diseñador que diseñó una pieza y chau cliente, bueno, ya te entregué, adiós. No, entiende realmente el problema, entiende cómo funciona la comunicación y plantea un mejor diseño, una mejor propuesta que converse con lo que realmente quieren ellos. Y es ahí donde entra la importancia del branding estratégico. En un momento paso a responder todas sus preguntas. Va a haber un espacio para ello porque sé que hay varias preguntas por aquí también. Es por eso que es importante el branding estratégico en cada una de esas acciones. ¿Cómo comunicar mejor mi mensaje? Es aquí donde, igual, ya como para ir cerrando, entramos y tenemos el curso de branding estratégico que empieza en dos semanas. Este curso te va a permitir no solamente ser un diseñador, sino que te conviertas realmente en una estrategia y que tengas una perspectiva completamente distinta y así poder cobrar más a tus clientes también. No solamente por subirle el precio, sino porque realmente vas a poder sustentar por qué tu criterio, tu metodología vale más que cualquier otro entregable que puede tener la competencia. Este curso inicia el martes 28 de mayo. Estos son los horarios correspondientes y tiene una duración de dos meses. Son ocho sesiones. Ahí van a poder tener toda la información y van a poder acceder a todo ello. Son las clases vía Zoom totalmente personalizadas para que cualquier alumno pueda responder sus dudas o responder a las dudas de cualquier alumno en ese momento. Y aparte pueden desarrollar sus proyectos de un cliente real, de un proyecto ficticio. Hacemos el acompañamiento para que puedan generar de alguna manera una mejor solución. Ahora sí, viene el parte de los regalos y las sorpresas, pero esta parte es solamente exclusiva para las personas que están presentes en este directo. Así que quédense por aquí todas las personas que están en el directo y para los que nos están viendo en diferido, nos estamos viendo en una próxima, en otra próxima Masterclass o en nuestra próxima reunión así virtual y espero que toda esta información les haya sido de valor. Por cualquier consulta, duda que tengan, no tengan reparo en escribirnos directamente y aquí estamos para resolver cualquier inquietud que surja en el camino. Muchas gracias y vamos a dar espacio ahora a los regalos y más.